bueno pues buenas tardes bienvenidos a un capítulo más de esta novena temporada nueve años que nos iba decía nosotros que nueve años íbamos a estar aquí repartiendo música electrónica a diesto y siniestro pero es así estamos aquí por novena temporada quiero aprovechar para darle las gracias a mi compañero ángel galán porque gracias a él todos los artistas que vais a poder ver los está agendando él y hoy me hacía muchísima ilusión tenía ganas de poder tener al señor willy de jota que es el que tengo a mi lado muchísimas gracias por estar aquí gracias a vosotros por invitarme y la verdad que que un trabajazo espectacular así que ángel considérate que esto es parte de tu trabajo recompensado en esto bueno señor willy de jota como te decía muchísimas gracias por la invitación bueno como hemos cambiado el formato ahora son charlas entrenando el medio y los artistas que venís aquí a tocar el rollo este sofá casero me gusta el rollo risto mejide totalmente es que cuando estábamos hablando vinieron artistas la temporada pasada vinieron siempre dándonos ese enfoque no cuando te dan esa esa varita mágica de decirte yo cambiaría ese vas cogiendo notas y al final nos sentamos todos hicimos todos un sudoku si de ahí salieron todas estas ideas y la verdad que me moló me moló la idea al final las mejores charlas salen en los parques o en los sofás o en las cabinas no suele haber muchas charlas en los estudios de grabación se graba y al final siempre se habla de lo mismo pero un sofá una terracita y unas pipas y tal aquí se va a hablar se va a hablar de muchas cosas y bueno lo primero y me gustaría que para toda la gente de zona de baile a toda la gente que nos ve desde la urban revolution y demás nos contaras un poco cómo fueron los comienzos de willy de j como te dio por la música electrónica y no te dio por pintar cuadros a ver al final es que pasa que siempre he sido muy de trastear y de probar y de ver cómo funcionan las cosas y yo muy de chiquitito en un centro juvenil que había en mi barrio había un grupo que tocaba y había una mesa de mezclas muy grande y de esto que dices eso para qué es porque tanto botoncito me llamaba mucho la atención y tenían un cd de estos tipo rack de toda la vida y pones una canción aquí otra aquí las pueden poner a la misma velocidad pueden mezclarlas tal y ya te digo me llamó mucho la atención empecé a trastear empecé a investigar te estoy hablando de esto con 10 12 años fíjate más o menos y luego ya el primer equipo la primera mesa de mezclas no tenía ecualización no tenía nada eran cuatro canales y hasta uno de micro y tres de línea y ya está eso fue con 14 le puse un wall man que truque para que tuviera pitch y un disman y grabando lo típico que se hacía antiguamente grababas trocitos de canciones de la radio te comprabas un cd con canciones sueltas las intentaba mezclar y a partir de ahí ya pues vi que me gustaba que me hacía gracia eso y de ahí para adelante la música no era electrónica al principio yo no empecé con electrónica yo empezando empecé pinchando hip hop y porque en mi casa siempre ha habido mucha cultura musical y mi madre es una enferma de la música igual que yo de todo tipo de música yo escuchaba muchísima música desde chiquitito y y no era solo electrónica lógicamente al final pinchaba un poco de trasteaba un poco con todo pero lo mezclable por decirlo de alguna manera era la electrónica entonces a partir de ahí pues hasta el día de hoy 22 años 22 años 22 años de manera profesional por decirlo de alguna manera pero unos poquitos más desde que empecé a trastear acabas de recordar esta gente esta gente joven que hay ahora que todo lo descarga de internet y demás te acuerdas cuando tenías que poner la cinta y esperar que el locutor no hablara para que no te fastidiara la canción cuando la grababa de la radio yo creo que nosotros valoramos mucho más esas cosas porque ahora yo lo he hablado con amigos que tú puedes poner un disco antes casi que su creador el productor en su programa de radio porque ha salido un martes en el programa de radio lo tiene un miércoles y tú lo has comprado un martes por decirte algo antes era ir a la tienda de discos rebuscar en todos los discos que el tío de la tienda de discos tenga ese disco guardado para otro dj y no te lo saque a ti porque han llegado dos copias y una es para no sé quién otras para el otro ir a las cabinas ver a los dj pinchando y este tema cuál es saber si le pilla la galleta a ver si le pilla la carátula era era otro rollo el ir a comprar música porque ahora bueno ahora está todo súper globalizado lo tienes todo en el móvil lo tienes todo al momento tienes el internet que es una locura con el tema de la música que es muy bueno también puedes llegar ahora sí que puedes llegar a mucha más gente antes era más complicado pero sea esa magia de encontrar el disco que lleva bastante tiempo buscando eso no y que duraban que te comprabas un vinilo y te duraba tiempo hoy en día con lo digital parece que en cuestión de una semana ya se te ha quedado el tema pero antes antes claro yo hay música sobre todo con la música actual un disco tiene dos semanas un mes y ya esto ya viejo ya tengo que hay que renovar antes no antes podías tirar seis meses o un año y había gente que yo conozco un caso de me parece que fue con el mackenzie con el arpegia llegaron no sé si fueron cinco o diez a madrid y hubo un tío que no voy a decir su nombre que compró todas las copias para que sólo pudiera pincharlas él durante una temporada y luego ya soltarles y eso era como este cabrón pero sólo podía pinchar él entonces era como hijo me voy a verle pinchar porque sé que él va a poner ese dijo que quiero escuchar era de todas formas era era otra época ese concepto que no está que no criticamos ya sabéis quedando el medio no critica nada es una época esta que estamos viendo que creo que también nos da esta la posibilidad de poder estar con vosotros a través de 50.000 sitios que antiguamente no podríamos pero era una época eso de llegar y está la tienda de discos coger el vinilo ponerlo en el plato que tenías allí claro de escuchar con tus cascos eso y si si te dejaban en la cabina ya era como el rey me dejan me dejan o sea tú cuando ibas a top music oa si había un montón de tiendas y estaban las cabinas individuales con tus cascos y luego había una cabina con sus dos platos y su pioneer con sus altavoces que si te dejaban por el disco ahí era ya eres importante o sea ya me han dejado poner el disco en la cabina y eso molaba mucho cuando te dejaban poner el disco ahí ya soy soy de llena no era brutal era brutal pues aprovechando aprovechando que estábamos hablando que nos hemos quitado 20 años de encima qué disco de todo es el que te marcó a ver tengo varios realmente tengo varios mi disco mío es el que rimeo crey me away de chris lake pero de la época el world of love de clublanders yo creo que es el disco que más he pinchado lo que pasa es que el que rime away es un poco más especial tiene un significado un poquito más especial pero sí que es verdad que el world of love es el disco que más he pinchado y él para mí es el disco perfecto porque la base es cañera es bailona la voz es una pasada la melodía es una locura es al final para mí el world of love lo tiene todo es el tema perfecto y ese ese es el tema que en alguna de tus sesiones por no decir muchas se sale sí o sí 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 casi 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 todas en la de hoy no porque he tirado por otro rollo pero prácticamente en todas cae es es brutal y además clublanders es muy majo este sí porque ha actuado muchas veces en bueno he coincidido con él en festivales y en fábrica coincidió con él en el último los de 20s también ha coincidido con él y además me pasó una cosa muy muy graciosa por cuenta cuenta tenemos a ver es la cosa graciosa la primera vez que que trabaje con él claro clublanders pues da por hecho que es de fuera si es de torrejón las dos entonces yo con mi inglés de no controlo mucho inglés si alguien me quedaron unas clases son pagarme un curso de opening estoy dispuesto yo también que me lo están exigiendo en zona de baile yo intento hablar en la medida de lo posible en inglés con los artistas entonces claro yo necesitas algo tal no 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 en español no necesito nada así no vamos a entender y ya estuvimos hablando y me lo dijo dice no no yo vivo aquí al lado yo vivo en torrejón lo que pasa que es lo que he hablado siempre lo inglés parece que llama la atención si es una cosa que llama la sí 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 hay un caso muy curioso que os contaría pero no lo voy a contar a ver hay un artista de tecno que tú a lo mejor sabes quién es que es español pero para poder llegar a se ha hecho pasar por extranjero y él habla en inglés y bueno se ha montado hay una película alrededor suya muy curiosa investigar no vamos a decir el nombre no vamos a decir nombre pero investigar porque el tío se lo ha montado muy bien sí sí yo mira que hemos tenido os lo cuento porque es lo que estábamos hablando queremos estas charlas hemos tenido recientemente qué reservar el nombre hacer el copyright del nombre y demás y yo lo decía todo mi entorno a lo mejor es el momento de que zona de baile sea dance no en inglés vallecano no eso yo creo que al final la marca a ver nosotros tenemos que apostar por lo de aquí tenemos artistas muy buenos muy pero hay gente que por el estilo musical o por sobre todo en españa en techno en trans y en hardstyle si eres español y tu nombre es español lo tienes complicado entonces los djs de hardstyle la mayoría todos los toda la gente nueva que está saliendo se está poniendo nombres muy internacionales son hombres así muy tal los de techno igual y los de trans ya ni te cuento o sea los de trans se han montado la movida de que si puede ser que no pasen por españoles y es muy triste es muy triste pero en la realidad si la verdad que la verdad que la verdad que nosotros apostamos a ver por el producto nacional no reniegan lógicamente no reniegan de dónde es pero toda la comunicación todas las publicaciones todo lo que hacen todo es en inglés porque al final es la única manera de llegar a lo de fuera cuánta razón tienes cuánta razón tiene que son muchos años tenemos que querer un poco son muchos años y de ese fíjate que ahora te voy a cambiar totalmente el rollo tu dj referente alguno nacional ese dj que se ha retenido varios pero al final abel que es que es mi mejor amigo ya no porque sea mi mejor amigo pero por técnica por cómo trabaja en el estudio por 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 todas las cosas que hace y además que es muy cacharrero aparte de ser muy técnico es como yo es muy cacharrero de coger un trasto y ver cómo funciona y exprimirlo y no quedarse solo pues si coges un cdj un denon que ahora estamos currando con denon no limitarte en play y cue y ya está o sea intentar siempre exprimirlo y sacarle el máximo partido y siempre hemos hemos sido muy de de bichear y de probar y de tal luego la sesión vais a ver el rmx 1000 por ejemplo estrujarlo no no centrarte pues tiene un eco no intenta sacarle un poco más de partido el primer serato uno de los primeros seratos que llegó a españa pues llegaron cinco uno fue para ver otro para mí otro para cristian varela los otros donde me acuerdo pero claro al final es en el año estamos hablando del año 2006 2007 más o menos ir a pinchar con un ordenador que eso era un ordenador que pasaba la música a vinilos o sea que eso la gente yo me acuerdo pinchar en el escándalo en palladium 2008 2009 y llegar con mi portátil y dos vinilos la gente dice dónde va y enchufar ahí mi tarjeta de sonido tal suena y eso era pues imagínate una revolución que ahora lo vemos un poquito más ahora lo vemos más normal pero estamos hablando de hace pues eso 2008 no quiero ni no quiero ni pensarlo 13 14 14 añitos es que pues esas cosas no de decir ha salido algo nuevo pues vamos a probarlo pero no probarlo de no no vamos a trastear lo vamos a estrujar lo y a ver cómo funciona claro entonces en ese sentido abel nano siempre ha sido un referente por cómo llega al público cómo se cómo se transforma cómo sigue las tendencias cómo se adelanta sobre todo a lo que va a sonar porque me acuerdo en la época de one moment in the sky cuando él ponía atrás era como que está poniendo y de repente pum el trans pelotazo luego empezó con el minimal con el técnico siempre se adelantaba y siempre ha sido un referente y ahora mismo en españa está por encima de todos ya no y luego están los demás y luego pues al final un poco los de siempre abel ramos también por técnica y por su estilo musical que era muy muy propio y también le quiero mucho al cabrón si todo de aquí y luego cristian marela oscar muleros carmuleros o sea yo a día de hoy le sigo viendo y sigo llorando de emoción como ecualiza como 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 pincha hasta al final dice muchos muchos porque cada uno tiene su cosita ángel sánchez tenía su su tal el otro al final coges un poquito de todos has bebido de muchas fuentes y además desde la suerte que tuve es que con 18 que fue cuando empecé más en serio cuando empecé en serio que fue cuando entré en la agencia de me frecuencia con 18 años que es una esponja en esto yo estaba en m frecuencia con miguel álvarez que miguel álvarez y serguei que en gusto musical creo que son los dos tíos con mejor gusto musical que he dado en mi vida y luego pues un día venía fernando ballesteros que también es muy técnico otros viajes felices que tenía y su rollo o sea al final yo entré con 18 años en bachata con iván project qué cuestión de música era un crack y raúl cremona que en técnica igual entonces al final vas cogiendo de unos y de otros y dices joder me he criado con los más grandes y he tenido la suerte desde bien chiquitito de poder estar rodeado de los más grandes entonces me considero una persona muy afortunada en ese sentido te iba a preguntar te iba a preguntar porque además es que lo has explicado perfectamente creo que no 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 pero me mola me mola al final quiero esto al final queremos esto queremos saber de will y de j sus entresijos siempre y eso ya lo voy dejando claro el aspecto profesional y el aspecto como artista y creo que hoy willy nos está dando cosas personales si no nos están dando una lección brutal de cómo nace will y de j y como will y de j de hoy está de atrás no te voy a decir una cosa yo creo que debería ser haber tampoco exigir que debería ser así pero creo que todos los que quieren ser dj deberían empezar siguiendo la trayectoria de otros djs o mamando un poco de lo que han hecho no llegar y no yo quiero quiero pinchar en todas partes y voy a poner pasta para pinchar en tal sitio hay mucha gente que ahora está intentando o que quiere ser dj no por la música sino por fama o por pasta o por viajes o por cosas que no tienen nada que ver me acuerdo un chaval que venía a comprar cuando estaba en dj center que está empezaba era muy chiquitito me decía el padre es que a mí me da mucho miedo la noche y tal dios que están muy equivocados es que nosotros cuando vamos a pinchar es a lo mejor pegarte cuatro horas de coche llegar al garito estar media horita antes porque no te da tiempo porque vas pillado pinchas estás un ratito por cumplir o ni siquiera eso y al hotel o a casa a la gente que se piensa que esto es el desparrame de drogas de alcohol de haber algunos pero no es no es lo habitual no es lo habitual al final el trabajo de un dj es es que ahora se ve de otra manera porque ahora un dj tiene a cuatro tíos que le buscan la música otros cuatro que se la hacen otros cuatro que le hacen las fotos otros cuatro que le lleva a las redes un dj es buscar música o hacer música o colocarla ahora con los pendrive antes con los vinilos o sea todo todos esos pasos ahora se los están saltando un poco entonces yo creo que pues quiere ser día y hardstyle pues coger tus referentes de hardstyle por ejemplo y ver su trayectoria que música han hecho o como la han hecho además eso es lo bueno que tiene la la tecnología de hoy en día porque antes tenías que subirte a la cabina o tener la pica de la vuelta a la cabina a ver cómo manejaba y hoy en día tienes mogollón de vídeos en youtube que puedes ver la técnica en primera mano porque tienes las las cámaras enfocadas a las manos para ver la técnica desde hace dos semanas me he visto el tumor roland casi entero pero no por te pueden gustar más o menos los estilos pero ves con qué pincha cada uno o cómo lo hacen o como como sincronizan la música con los visuales bueno cada uno tiene su cosilla pero al final aprendes un poco de todo y puedes coger ideas desde joder pues esto mola pues esto a lo mejor oliver helden es que pincha con los de no ni lo tiene sincronizado por rj 45 con las luces y tal a lo mejor hacerlo en mi casa es un poco más complicado pero bueno esto cómo se hace ya te puedes investigar lo de llegar y quiero ser dj porque sí y me compro de la mejor marca de no al final te aburres si lo dejas yo he conocido así de gente que se ha comprado el equipo y a los tres meses como no está pinchando en el libro ahora no en ibiza o tal lo han vendido y eso es una pena porque al final hay gente que se tira 20 30 años pinchando y no llega a nada pero es feliz porque pincha en su casa pincha con sus amigos o un día pincha en las fiestas de su pueblo es eso al final disfrutar poniendo música que es para lo que estamos pero no esperar a ser súper famoso y tener un yate en la puerta del puerto de la feo de esos años interesantísimo tío interesantísimo bestial de todo ese de todos esos artistas que has nombrado que personalmente yo conozco a jesús el y cés desde aquí te mando un saludo a raúl cremona que sí que podía tener la suerte de poderlos conocer de tú a tú de todos esos referentes que has nombrado y de todas esas fuentes que has bebido al final a willy dj qué estilo musical le define si es que te define algún estilo musical ya no antes y antes era empecé pinchando hardstyle y luego ya me cambié más al progresivo cuando entré en bachata y siempre he sido muy de experimentar y de buscar pinchaba tecno con melodías más o menos como la sesión que vais a escuchar hoy pero un estilo no porque me gusta todo ya tuve mi librería de música y tengo de todos los estilos nuevo viejo te voy a hacer una sesión de lo que quieras porque me gusta todo al final menos el poqui que lo llevo un poco mal vale pero el hard house inglés antiguo si me gusta entonces un estilo lo que más me mueve lo que más me llena es el trans por por lo que te dan o por las sensaciones que te da pero lo que más me divierte es el técnico porque con 34 platos cacharreando tal entonces cada estilo tiene una cosa y cada momento ayer por ejemplo bueno ayer cuando se invita a esto pero ayer 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 pinchando monamara hice una sesión de house además ha os muy fresquito muy divertido el dj chus guany lópez y tal o muy buenos pero de lo de antes sí 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 pero te puedo hacer una sesión de trans actual o te puedo hacer una de lo que sea un día me piqué con 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 robert roto que le mandamos un beso también y yo me hice una dejar al final no me no me cierro porque me gusta todo y creo que es la base de un dj que escuchen mucha música a ver tampoco te digo que tengas que no le pido a oscar mulero que pinche que pinche trans por ejemplo por ejemplo pero en la pandemia hizo sesiones de electro que eran la bomba brutales y serán la bomba además en vinilo entonces bueno no centrarte o no cerrarte en un estilo no abrirte también un poco a otros y queréis que os diga una cosa os voy a contar un secreto que no lo sabe él pero se lo voy a contar ahora mismo aquí en directo él en sus redes sociales publicó hizo un post y colocó un tema que dice me lo dio bueno de hecho yo he llorado pinchando ese tema y te lo reconozco y tengo la suerte de poderte dar las gracias por esa recomendación musical el tema es de stoffen and terminal de trans y el tema se llama moon escape que bueno es el mosquen no tengo nada que decirlo que aquí lo veis si lo hice una sesión y digo voy a ponerlo y terminé llorando tío durante ese bajonazo que tiene yo ya muchas veces en los directos de tweets he acabado mucho sobre todo la pandemia la pandemia era de estoy aquí solo pinchando para vosotros sacarme de aquí y poner ciertos discos y recordar los momentos y ponerte a llorar pero es bonito claro que sí a ver a lo mejor con un tema de heart tecno aquí súper oscuro es complicado llorar sí oye que lo mismo pero puede ser tampoco tampoco de descartarlo hay una pregunta que nos vamos a saltar porque ahí lo ha explicado todo si es que tenía preparada aquí una pregunta de en qué salas y con qué digo que se has tocado pero es que creo que es amplia ver salas y amplio el repertorio de dijo que es con el que has tocado que lo acabas de mencionar salas muchas salas muchas al final por suerte pinchan prácticamente todas las importantes de madrid y alguna de fuera pero yo creo que el día más más reseñable en mi carrera no me gusta decir carrera no sé no me considero no me considero pero bueno en tu carrera al final es carrera mi vida laboral fue la primera vez que pinche en radical torrijos ya 19 años o hice la primera hora y no como la gente de ahora que hace primeras horas iba a lucirse hice una primera hora de primera hora y puede pinchar con mil abel y raúl nano miguel álvarez valen el cartel era espectacular pero fue la primera vez que vino a españa randy katana que para mí katana era tengo una foto con él con la cámara de la red ni nada y tengo mi foto con randy katana yo con 19 años que voy a pinchar en chanda fíjate el ridículo pero o sea fue como tengo 19 años estoy en la sala más espectacular de españa con los días más gordos de españa y yo estoy aquí de tú a tú con ellos sí que bonito y además casi al final de la noche hubo hubo un dj que es no sé si es el olvidarse de no pero se le perdió la maleta no sé qué pasó con la maleta y pinchó con mis hijos las cuatro de la mañana y este este dije que para mí es tal está pinchando con mis hijos los limpios yo estaba sentado así pues imagínate con 19 años tío que con 18 en bachata también era espectacular pinchar con con los djs que pasaban por allí pero lo de radical de ese día fue siempre hay siempre hay siempre hay algo que te eso fue increíble marca eso fue increíble y que luego he podido pinchar en en fabric en el in en groove en capital al final lo que te digo he tenido la suerte de poder pinchar en todas pero lo de aquel día sobre todo por por haber sido creo que hasta el día de hoy he sido el dj más joven en pinchar en radical con 19 años y que no lo sé que esto habría que mirar los carteles de toda la historia pero probablemente lo fuera y siempre porque cada día no entonces joder es que te lo juro que lo tengo en la mente todavía además se nota que es que es que estás con ese recuerdo que ha ido a hacer 20 años de eso se va a hacer 20 años de eso y me acuerdo perfectamente de todo o sea de mis amigos abajo de los discos que puse de todo 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 brutal ese día vamos a recordar vamos a ver si es verdad que andas bueno de memoria una anécdota de esas divertidas de esas anécdotas que nos pasan cuando vas a pinchar pues que te pasa algo divertido y demás algo algo que te haya pasado algo que digas ostras me acuerdo pues igual que me estás contando ahora lo de lo de radical esta anécdota que tengas por ahí que digas que sea entrañable graciosa algo que te haya pasado que seguro que te han pasado mil batallas a ver un día en radical me caí por unas escaleras y tengo una cicatriz en la pierna o sea llevo radical marcado por vida en bachata el día del cierre también me caí pero no por accidente porque iba un poco feliz y me caí de la cabina para atrás pasa me caí me caí encima de la maleta de los vinilos por suerte no para amortiguado pero hubo un problema es que me salía el coche porque iba un poco borracho no bebáis chavales pero iba un poco borracho va un poco borracho pero no se bebe pero no hay que beber y menos al volante no no al volante no yo me salía al coche a dios me voy a dormir un ratito y a ver si se me pasa y cuando me desperté estaba saliendo la gente ya estaba cerrando bachata me perdí el cierre o sea el cierre de bachata me lo pere y por eso no hay que ver porque te pierdes cosas muy importantes es una futura porque tuvieras cosas muy importantes y yo que sé he ido a pinchar a sitios que dan entre risa y vergüenza al final anécdotas todas las que quieras anécdotas tienen se tienen millones de ir en el coche fui un día a pinchar con serguei para la guardia civil buenas noches donde van pues vamos a trabajar muy bien muy bien y de que trabajan somos dígis para aquí la maleta los discos no sacan todos los discos uno a uno mirando al final en aquella época claro estábamos un poco estigmatizado como es dj pues esto llevan drogas o llevan armas y te sacan los vinilos una de las peor cosas que me ha pasado fue la primera vez que fui a pinchar a mallorca que iba con el serato pues claro lleva con mi mochila con mi portátil la tarjeta de sonido los cables lo pasó por él claro el portátil lo saqué el resto no tampoco en aquella época no había tantísima seguridad como ahora que tienes que sacar absolutamente todo o sea que el portátil pero la mochila la pase vino la guardia civil me llevaron al cuartito es que hemos pasado los rayos x y tienes la mochila una caja llena de cables se pensaba que era una bomba madre mía de mi vida a la guardia civil allí yo explicándole uno de los guardias con una navaja intentando abrir la caja del serato y yo diciéndole perdona que si si me abres eso me lo jode son 600 euros y aparte que es que tengo que pinchar esta noche que es que yo necesito eso para trabajar les tuve que poner un vídeo de cómo era de cómo funcionaba un desastre como se tiene nada como se tiene nada si empiezo a recordar ya con la anécdota no paramos oye y bueno sabemos que tu faceta ahora vamos a hablar de su magic room pero es una pregunta que me gusta hacer simplemente bueno para que se vaya de si se quiten esos estigmas que hay ante lo digital y el vinilo vinilo digital digital a ti te da lo mismo digital a ver digital sabes qué pasa que las salas a día de hoy no están preparadas para el vinilo o sea yo como técnico cuando he trabajado en alguna sala y han ido a pinchar con vinilo hay demasiado volumen demasiada potencia demasiada presión en cabina como para poner un vinilo tienes que tener el equipo muy bien ajustado tienes que poner las planchas de copo pre en una tocha así de mármol tienes que poner mil mierdas para que no se acople y aún así es complicado para ello por ejemplo con los peli x 1000 lo ha hecho muy bien porque pesan me parece que son veintipico kilos cada plato y eso no hay un dios que lo acople pero es complicado porque un técnico en cuanto pones el volumen un poco alto al final se acopla y es muy difícil muy difícil pinchar en una sala con vinilo el vinilo se te raya la aguja se te rompe que pinchar con vinilo tiene ese rollo de old school si me gusta mucho pinchar con vinilo pero al final práctico no es cargar con la maleta que vas con la música justa que que te piden un disco que coño no me lo he traído estás un poco limitado ya no reniego lógicamente de vinilo porque he crecido con él pero sí que es verdad que la última vez que pinche con vinilo fue cuando me rompí la rodilla entonces ahí estoy un poco regañado me encanta los vinilos sigo comprando vinilos pero a día de hoy me quedo con el digital sí o sí porque al final no lo mismo llevar 34 maletas con 100 discos que tienes que llevarte a dos colegas por lo menos porque no puedes lo puedes que ahora vas con un pendrive y llevas 9.000 canciones que sabes qué joder pues no están maletina quedar que no están respondiendo con este rollo bueno pues busco la carpetita tiro por otro lado por aquí funciona pues tiro por aquí mucho más más cómodo más fácil lo del vinilo suena mejor no el vinilo suena diferente porque al final es es totalmente analógico es una aguja que se mete por un surco que es algo mágico es algo bonito pero no suena mejor es lo que hablábamos antes un poco de las calidades del flag del ice del waft del mp3 para notar esa diferencia necesitas un equipo brutal claro si hay unos cascos de sennheiser por ejemplo que valen 60.000 euros a lo mejor ahí si notas la diferencia entre un ice y un mp3 pero si no no entonces con el vinilo si mola y buscar la canción buscar el disco tal pero donde está el digital ahora mismo que se quite todo no 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 si sino además que me mola sé que se me van a mucho vale me mola mucho él se queda a ver mucha gente que me va a dar pero hay que ser realista al final que hay mucha gente que sigue pinchando con vinilo que sólo quiere vinilo yo lo respeto a cien por cien pero tienen bastantes problemas por no decir muchos problemas para encontrar cabinas que realmente puedas pinchar con vinilo a gusto y bien porque piensa que simplemente por un tema de altura porque ahora mismo todas las cabinas están a la altura por donde va dura por donde va la cabina con los cdj si ya le tienes que poner a eso le tienes que poner la plancha de mármol o el copo preno tal ya se te pone los platos aquí entonces coño cómodo cómodo no es simplemente por ese detallito ya no es cómodo y luego lo que te digo que si la aguja que si se rompe la aguja que se acopla que el plato no va bien que la masa se te ha roto que es muy complicado mil historias pero sí que sí que sabemos sí que sabemos porque te hemos visto y nos vamos a centrar en eso en ese proyecto de magic room a ver si te hemos podido ver y disfrutar pinchando en hilo sabes que pasa que la cabina de mayo lo han cambiado cien mil veces ahora mismo no tengo los platos porque uno me lo bajaba al salón para escuchar mi música bien y ahora mismo solo tengo el equipo de denom porque llevo dos años más o menos trabajando con denom y muy a gusto y muy feliz con mi con mi cabina con mis cacharros pero he tenido de todo he tenido los platos he tenido hubo una época que era vinilo y digital con la prime 4 luego otra época me dio por la prime 4 con serato y pinchando con el vinilo código de tiempo luego me cedieron los controladores los lc6000 y tenía los lc6000 los platos y la prime luego quité los platos y he dejado los lo que tengo ahora los lc abajo con la prime entonces lo que hablábamos antes siempre ir buscando siempre ir cambiando no no centrarte pues tengo esta cabina y con esta cabina para los restos y cómo y cómo te nace cómo te nace la idea porque creo que esto nace con la pandemia o antes de la pandemia el primer directo que hice por internet por decirlo de alguna manera creo que fue hace seis o siete años porque había una aplicación que se podía se podía emitir en directo por twitter si yo hacía directos en casa con una camarita conectada al portátil y lo hacía por twitter luego ya la pandemia cuando nos quedaban más nos quedaban más huevos por facebook pero facebook daban muchos problemas por tema de copyright al y de repente apareció tweets empezamos a investigar en tweets y ahí nos quedamos y lo del nombre fue fue un poco de rebote porque hicieron un grupo de whatsapp vital y me decía es que en esa habitación se hace magia y ya está el nombre y ahí se quedó pero sabes qué pasa que en estos dos años que llevamos con el proyecto se ha creado una comunidad muy bonita hay un grupo hay un grupo de telegram somos ahora mismo casi 50 personas hablamos todos los días de lo que menos se habla de música y se habla absolutamente de todo los grupos de whatsapp y de telegram sirven para lo que sirve son muy divertidos y al final si la pandemia lo hacíamos por un poco por desahogarnos por pero ahora ya lo haces por ellos por esa gente que te estaba apoyando y por toda la gente que te ve y también por ofrecer algo un poco diferente porque yo en magic room cada día pongo una cosa donde ya estén no te voy a estrando de a house de remember intento poner sobre todo música nueva les tengo ahí ya ellos ya saben lo que van a escuchar pero es un proyecto muy bonito cada cuanto más o menos realizas el proyecto o no tienes de esos programas a ver tienes fecha los mi fecha en los domingos por la mañana los domingos a las 12 lo llevo haciendo dos años lo pasaje por temas de trabajo y tal los días que llego de pinchar a las 8 de la mañana pues a lo mejor no lo mejor no puedo hacer el directo pero si el día es ese ahora que vuelvo al trabajo tengo que buscar entre semana algún día no sé si los miércoles por la noche o no sé cuándo lo voy de hacer porque también intento no coincidir con otros porque buscando el norte lo hace los martes abel hace el programa de los 40 los martes por la noche joshy ratner lo hacían los viernes intento no coincidir yo soy así hay gente que le da igual pero yo intento no coincidir para no quitarnos intentar darle a todos no que todo el mundo tenga su trocito del pastel y no coincidir que es una puta entonces me voy a buscar mi huequito y cuando se pueda hacer se hace y al final con el trabajo llegar a casa tan tarde pues algo tarde de trabajar llegar a casa montarlo todo y tal no sé a ver esta temporada a ver cómo me organizo en esta temporada seguiremos teniendo a señor willy de jota en el voy a intentar lo que sí me gustaría antes de despedirnos y demás es que nos dejarás esas esos sitios en los que la gente pueda ver ese buen hacer tanto en magic room como tus perfiles donde te pueden seguir al final es fácil porque tanto en tweets como youtube como en instagram facebook y tal es willy de jota con todas las letras lo pones y te va a salir porque como tengo tanto contenido al final es fácil encontrarme que me quiera ver me ve pues yo creo que por nuestra parte volverte a darte las millones de gracias que sé que hemos tratado de tenerte en temporadas pasadas y siempre hay ese ese cruce de no poder unir los caminos claro y hoy se han se han unido después de nueve meses sin poder moverme de casa por el tema de la rodilla ahora me está saliendo todo ahora estoy y que no falte pues señor willy de jota muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a esta locura que llamamos zona de baile a vosotros por traerme gracias por ese buen rollo que has transmitido gracias por ese buen saber esa sabiduría musical es una pena que la televisión tío tenga que ir siempre marcada con el tiempo los los impas y demás es es brutal porque nos quedaríamos espero que te lo hayas pasado bestial con nosotros la sesión he disfrutado mucho la sesión ha sido una gozada la sesión disfrutar de la sesión de willy j un placer señor willy te deseo todo lo mejor para esta temporada que empieza y a vosotros muchísimas gracias y nosotros que tenemos que contaros pues no tenemos que contar o nada más que vamos a meter al señor willy j en nuestro pequeño microondas eso ya es una sauna bestial vais a disfrutar de una sesión bestial y que nosotros nos vamos a volver a ver aquí dentro de 15 desde dentro de 15 días y más quisiera y vosotros dentro de una semana aquí a daros las gracias a todos gracias por el apoyo que nos dais y por supuesto gracias a toda la familia urban revolución por cedernos toda la plataforma y la difusión que da a zona de baile sin más vamos a poner esa portadita tan baja que hemos puesto para dar paso al set del señor willy j bye bye chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.